Vale, sigues aquí viendo mi segundo vídeo. Eso significa que quieres atreverte, como decíamos en el primero, pero todavía no te sientes lo bastante segura para lanzarte a ello sin más. Quieres que te ayude, quieres sentirte más segura o tener un suelo menos quebradizo bajo tus pies. Quieres que yo te dé herramientas. En este vídeo vamos a hablar de eso, de herramientas, de lo importantes que son y de por qué no tenemos muchas. Y te voy a dar la que para mí es la más importante, la que me hubiera gustado a mí que me dieran cuando yo empecé, como estás empezando tú ahora. Una que en cada tirada de dados, en cada sesión, en cada decisión pequeña te hará acercarte más y más a lo que puedes llegar a ser como directora. Bienvenida a De Cero a Rol. Tengo que confesar que en el vídeo anterior te conté una pequeña mentira, una mentira piadosa, para que confiases en mí y me quedieses quizá más competente de lo que en realidad soy. Te dije que llevaba 25 años de edición de rol y eso es sencillamente falso. En medio hubo una pausa de al menos 10 años. Y el juego que me sacó de esa pausa y que me hizo volver y que tantas alegrías me ha dado ahora en esta nueva etapa de director es Dungeon World. En algún vídeo futuro hablaremos de Dungeon World, hablaremos de Apocalypse World, del sistema PBTA, de la importancia que tiene, de la explosión y un poco la implosión de los juegos indie y todo lo que podemos aprender de ello. Pero de momento lo importante es el por qué, por qué este juego fue capaz de sacarme de una pausa de 10 años en la que prácticamente yo pensaba que el rol ya no era parte de mi vida y volvió a traerme de nuevo a este juego tan maravilloso. Y la respuesta es por qué este juego está hecho casi exclusivamente de herramientas. Por cómo funciona el mercado y el capitalismo en sí y este mundillo en concreto. Cuando te compras un juego de esos de 50 o 60 euros, un manual enorme de tapa dura que tiene un montonazo de páginas en la que todas las ilustraciones parecen sacadas de un cómic, de un dibujante arrocinante, perdón, cuando haces eso obtienes algo que normalmente tiende a estar hecho de muchas reglas, algo de contenido y muy poquitas herramientas. El manual de jugador de Dragones y Mazmorras 5ª edición, por ejemplo, está hecho casi exclusivamente de reglas. Este es el libro que nos dice que paladines, monjes, guerreros, rangers y tal obtienen ataque extra a nivel 5. O es el libro que nos dice por qué no le puedes mandar lanzar Charm Person a un gigante o que necesitas tener 13 de carisma para hacer multiclase a bardo. El Monster Manual, por su parte, está hecho completamente de contenido. No hay casi ninguna regla en sus más de 350 páginas. Lo que hay es una variedad de monstruos tan abrumadora que prácticamente en toda tu carrera como director de Dragones y Mazmorras no necesitarás ningún otro recurso para tener monstruos y no necesitarás inventarte ningún monstruo si te ciñes a él. Los libros de aventuras o las guías de campaña son más o menos lo mismo. Te dan contenido, te dan lugares, personajes, conflictos, te dan cosas que hacer vivir a tus personajes. A mí me resulta fascinante cómo todo esto, todas estas reglas y con reglas de contenido pueden dar lugar a dos partidas o sesiones o dos estilos tan diferentes, a dos directoras distintas. Nos gastamos 100 euros en estos libracos y no encontramos casi ni una frase que nos explique lo que realmente queremos saber, que es cómo puedo convertirme en un director con el que a la gente le apetezca jugar. La guía de director es un libro intrigante para mí porque creo que esa es la pregunta que debería estar intentando responder. Y sin embargo lo que hace es darte otro montón de reglas opcionales y sugerirte respuestas para preguntas que nadie se hace, como cómo debería ir apuntando cuánta vida le queda a mis monstruos. Y os juro que proponen esto y es como gracias libro, gracias. La verdad, si no fuera por ti no se me hubiera ocurrido ir tachando él. Sinceramente la única razón por la que lo tengo es por su acojonante capítulo de Objetos Mágicos. Si vas a empezar a dirigir rol y tienes dudas sobre cómo comportarte en la mesa, cuál debería ser tu posición al interactuar con los jugadores, con los personajes, con las reglas o con el contenido, si deberías ser firme o generosa, si deberías tener un tono oscuro o uno luminoso, cómo gestionar conflictos, cómo improvisar, cómo administrar información, cómo diseñar encuentros... Te prometo que estos 28 euros del libro tienen muchas más respuestas para ti que estos 150 euros de libros. Es un juego que te da muchas herramientas. ¿Y a qué nos referimos con herramientas? Bueno, en general, Daniel World es un juego que hace mucho por ti. Lo primero que hace es crear una separación explícita entre la ficción y el reglamento, de forma que te enseña cómo gestionar la relación entre ellos. Te enseña a estar mucho en la ficción, ya que el reglamento es un accesorio que debería mejorarla. Además, al ser un juego que prácticamente se juega entero improvisado. Te invita a pensar, a reflexionar y te da pequeñas pautas sobre cómo reaccionar a los estímulos de la mesa. Porque nuestra principal ansiedad como directores al principio es no saber responder a aquello que no tenemos preparado. Daniel World te enseña cómo hacer eso. También te proporciona algunas pautas con las que ir creando contenido en tus sesiones sobre la marcha, en función de lo que más parezca estarte interesando a ti y a tus jugadores, que es una habilidad a que vemos luego muy importante. Pero sobre todo, lo más impresionante es el capítulo dedicado a los directores de juego, en el que nos dan lo que se llama una agenda, unos principios y unos movimientos que son pequeñas pautas, pequeñas cosas que hacer, pequeñas frases como estas, muy brevemente explicadas a las que puedes recurrir en tu cabeza cuando tienes una duda o cuando no sabes exactamente cómo responder ante algo que está ocurriendo. Para entendernos, son como una especie de mandamientos que han escrito directores que tienen miles y miles y miles de horas de experiencia dirigiendo y que quieren hacer todo lo posible porque tú tengas una experiencia lo más positiva posible dentro de la mesa junto con otros jugadores. Llevo años dirigiendo con algunas de estas pautas en mi cabeza permanentemente, teniéndolas siempre presentes. Son tan pequeñitas y tan claras que puedes aislarlas en tu cabeza, combinarlas, destilarlas y poco a poco utilizarlas para mejorar con mucha eficiencia tu estilo e irte acercando a lo que para ti es dirigir y a un estilo en el que te sientas cómodo y en el que tus jugadores se sientan cómodos. Pero aunque recomiendo Dungeon World a todos los directores del mundo, la regla que para mí tiene precedencia sobre todas las demás no la saqué de ahí. La saqué de alguien llamado Matt Colville, un youtuber muy famoso que hay también aquí en esta plataforma que hace que da vídeos explicando, hace vídeos explicando cómo dirigir a la gente y a él le escuché la frase que hubiera deseado yo escuchar en 1996. Si os lo estáis pasando bien, lo estás haciendo bien. Repito, si os lo estáis pasando bien, lo estás haciendo bien. Pensar en esta frase, en esta regla de oro y tenerla siempre presente durante mis partidas ha hecho más por mí en cuanto a cómo dirigir. Cualquier manual de rol, cualquier artículo online, son sugerencias sobre cómo dirigir. Mi propia terapia psicológica es una pasada. Como esta simple regla te puede ayudar en el acto de dirigir. Además, es una frase en la que vas descubriendo cosas nuevas, cuanto más tiempo la usas y más tiempo piensas en ella. Al principio solamente parece una forma de trivializar tu trabajo. Es decir, si la gente se está divirtiendo, ¿qué más te has equivocado en esta regla o en aquella otra? Al principio sirve para eso, para darte esa confianza de son tus amigos, tenéis coca colas y patatas que os puede salir mal. Pero con el tiempo empiezas a ver cosas nuevas en esta frase, cuando la vas pensando en ella y la vas utilizando como la palabra bien en pasarlo bien, que es una palabra binaria. ¿Te lo estás pasando bien o no te lo estás pasando bien? No es irradual. No tienes que llegar al nivel que te imaginas que tiene Bart Mercer o al que haría tal amigo tuyo que está jugando en vez de dirigiendo hoy. ¿Os lo estáis pasando bien? Pues ya está. La idea de que si todo el mundo está disfrutando de una forma u otra y se lo está pasando mejor que haciendo otra cosa o nada, entonces tu trabajo está bien hecho. Ayuda mucho con la ansiedad del desempeño. Luego está la palabra estáis, que es curiosa porque habla de todos. Habla de tus jugadores, pero también habla de ti. Y es que muchas veces como directores nos olvidamos de que estamos jugando. Si preparar las partidas y dirigir se te está convirtiendo en algo que no disfrutas, estás haciéndolo mal. O como la propia palabra es pasarlo bien. Que al principio piensas en risas y en memes internos y en chistes, pero poco a poco, cuando la gente va jugando, empiezas a darte cuenta de que lo que para uno es pasárselo bien posiblemente sea eso, sea echarse una risa con los amigos. Mientras que para otro puede ser el drama por el que está pasando su personaje o para otro explorar tu mundo o para otro el combate. Entender qué parte de la experiencia disfruta cada uno de tus jugadores es una habilidad muy 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 importante que también ejercitarás gracias a esta regla. Este mantra tan sencillo además contiene muchas otras reglas que nos proponías. Dungeon Wall. Por ejemplo, el hecho de que tu trabajo como directora no es ser el enemigo de tus jugadores. No es intentar vencerles ni matarles porque entonces no se lo estarán pasando bien. O que toda decisión que tomes debería estar de algún modo encaminada a hacer la partida más interesante, más intensa, más dramática, más épica. O que si tus jugadores no pueden influir en sus propias aventuras con espontaneidad, probablemente se acaben cansando. Cuando vas conociendo a tus jugadores, tienes presente lo que disfrutan y lo que necesitas. La regla de oro puede ser prácticamente tu única guía en una sesión. Otra ventaja que tiene la regla de oro es que puedes invertirla. Si no todo el mundo se lo está pasando bien, lo estás haciendo mal. Hablaremos largo y tendido de esto probablemente en el futuro, pero es responsabilidad tuya asegurarte de que la gente está cómoda en el entorno que tú creas para ellos. Todos los jugadores que he conocido en mi vida, absolutamente todos, incluso los más fans de la narrativa, tiene que ser perfecta, intocable y sagrada, tenían cosas por las cuales estaban dispuestos a hacer pasar a sus personajes y cosas por las que no. Es tu trabajo estar al día de las segundas y intentar que los jugadores vayan a tu mesa con la seguridad de que no van a tener que enfrentarse a algo traumático. Yo, por ejemplo, soy LGTBI y es algo que he descubierto muy tarde en mi vida, tras muchos años sintiéndome reprimido. Y como eso no es traumático para mí en este momento, incluso hice mi personaje de la campaña que estoy jugando, de una de las campañas que estoy jugando semanalmente, le hice pasar por un viaje parecido, un viaje de descubrimiento sexual. Y es parte del personaje y es algo que estoy reprocesando a través de él y reviviendo y que para mí está siendo importante y bonito, en cierto modo. Sin embargo, también tengo una aracnofobia bastante pronunciada y no hay absolutamente nada que yo pudiera obtener, nada positivo que me vaya a dar la experiencia de que un martes encontrarme con que mi director ha puesto arañas en el mundo para enfrentarnos a ellas. Porque sabe que lo voy a pasar mal y no quiere hacérmelo pasar mal porque me quiere. En particular creo que no existe ningún buen motivo, habiendo todas las alternativas literalmente del universo, para plantarles en la cara a tus jugadores con violencia, temas como la tortura, la violencia sexual, la esclavitud o temas de este tipo. Podrás explorarlo si quieres, en el futuro, en algún momento, con la gente adecuada que también esté interesada y tras hablarlo muy detenidamente, pero en este momento en el que quieres empezar a correr, te recomiendo que lo aparques. Soy el primero que está dirigiendo una campaña en la que el supremacismo y el colonialismo son parte esencial de la geopolítica. Y lo hice hablando con mis jugadores, explicándoles que eran cosas que me interesaba explorar desde el punto de vista de los villanos, de que son los malos los que están haciendo estas atrocidades y obtuve el consentimiento de todos para seguir adelante. Nota al pie, si eres de los que lo del consentimiento en los juegos de rol te parece una chorrada, ya puedes dejar de ver mis vídeos. Siempre que tengas que tomar una decisión, sea en tu casa dibujando un mapa o en la propia sesión cuando un jugador te pregunta si hay algún lugar en el que esconderse, sigue la regla de oro y todo irá bien. Piensa en qué es lo más interesante, divertido y excitante que puedes responder en función de lo que tus jugadores tú estés encontrando interesante, divertido y excitante. Y normalmente estarás acercándote a la respuesta correcta. Porque eso es importante. La regla de oro no es una respuesta en sí. Pero la mayor parte de veces iniciará en tu cabeza una toma de decisiones, un razonamiento que estará encaminado hacia la respuesta correcta, que siempre depende de tu grupo, porque creo que lo que esta regla hace por ti es recordarte que en tu mesa hay seres humanos a los que tienes que tener en cuenta para dirigir. Utiliza esta herramienta en la planificación, diseño y ejecución de tus sesiones de rol y te prometo personalmente que mejorarás en la disciplina de forma natural. Si quieres profundizar más en la idea de los principios y de estas pautas sencillas que te sirven para dirigir mejor, yo te recomiendo la compra de Dungeon World o de sombras urbanas en la web de NoSoloRol, la editorial que los publica en España. Tienes cada uno de los PDFs por menos de 10 euros. Y son libros que aunque no llegues a jugar nunca, su lectura te convierte en mejor directora. Y si te vas a atrever y tienes clara la regla de oro, lo único que necesitamos hacer a continuación es empezar. En el próximo vídeo empezaremos. Chao. Muchas gracias por ver el segundo vídeo de ZeroArroll. Sé que mucha gente me ha estado pidiendo el segundo vídeo y que vaya sacándolos más rápido, pero este es un proyecto del que quiero estar muy seguro, que quiero hacer muy despacio y mi objetivo es que dentro de 5 años haya un montón de contenido que los directores de dentro de 5 años puedan verte el tirón. Así que tened un poco de paciencia. De todas formas, aquí tenéis la playlist en la que voy a poner todos los vídeos de ZeroArroll y aquí una en la que me podéis ver poniendo todo esto en la práctica, en la guardiana de Honcliffe y campaña. Buenas noches. Hasta la próxima.